Esa chica A mi me gusta, no lo puedo resistir Su mamá me dijo que le gustaba bailar Que ya no bebe traigo y el merengue pa' gozar Cuando llego al baile, la fiesta ya se anima Por fin sale a la pista, se me nubla en la vista Esa chica yo la quiero, yo la quiero para mi Esa chica a mi me gusta, no lo puedo resistir Esa chica yo la quiero, yo la quiero para mi Esa chica a mi me gusta, no lo puedo resistir Sabe que me gusta, si que estoy loco por ella La espera el fin de semana, a veces se hace eterna La veo bailando, no lo puedo ni aguantar Se lo diré cantando con el baile de ficha Esa chica yo la quiero, yo la quiero para mi Esa chica a mi me gusta, no lo puedo resistir Esa chica yo la quiero, yo la quiero para mi Esa chica a mi me gusta, no lo puedo resistir Esa chica yo la quiero, yo la quiero para mi Esa chica a mi me gusta, no lo puedo resistir Bueno, bueno, bueno señoras y señores Les invito a gozar con el baile del zig zag Un baile bien sencillo, a golpe de guira Y para comenzar, la cintura relajadita y suave Y dice Tu ves que es muy fácil, bueno ya te lo sabes ya no Ahora vamos a hacer el movimiento más rápido Acuérdate, cintura y cadera Y dice Si, si, son, son Si, si, son, son Ahí va Rica, 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 mermela Ok, ok, ya veo que se lo sabe Así que agarra tu pareja y baila mi zig zag Como Si, si, son, son Si, si, son, son Aquí en la rica No es de nada No es de nada